Hola, les cuento que estamos organizando una fiesta de Navidad para los niños de la Fundación Coar. Ellos son niños que están todos en tratamientos médicos súper, súper intensivos, así que la idea es llevarles una tarde mágica y hacerles un día muy feliz. Así que todas las ideas y colaboraciones son bienvenidas. Chao. Hola, Connie. Acá nos encantó en Greenglass tu idea de la tarde mágica y con estas botellas nos queremos sumar y hacer una sorpresa súper linda para los niños de Coar. La expectativa que yo tengo para esta tarde mágica es que los niños lo pasen bien, que coman rico, que coman sano y que tengan una tarde especial y mágica. Greenglass está aportando con una serie de vasos que está haciendo, que van a ser parte de la mesa y de la decoración de la tarde mágica. Nos da mucha felicidad poder sumarnos a la tarde de la coña churra junto a Chipé. Vamos a dar una muy bonita sorpresa a los niños de esta Navidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.